¡Piuna! ¡Somos Internacional Pacífico! La orquesta que conquistó el Perú Tu amor me hizo tanto daño que lloré y lloré como un niño Te amé como a nadie en el mundo y no supiste valorar mi amor Te burlaste de mi amor por mí, me engañaste, me quise morir Y ahora vienes a ofrecer tu amor Te burlaste de mi amor por mí, me engañaste, me quise morir Y ahora vienes a ofrecer tu amor No quiero tus besos, no quiero tu amor Me causan tristezas, me causa dolor Quiero que te vayas lejos y no vuelvas más No quiero tus besos, no quiero tu amor Me causan tristezas, me causa dolor Quiero que te vayas lejos y no vuelvas más Nunca más Nunca más Ya no sufras, ya no llores Genio de América, por favor, ya no llores Tu amor me hizo tanto daño que lloré y lloré como un niño Te amé como a nadie en el mundo y no supiste valorar mi amor Te burlaste de mi amor por mí, me engañaste, me quise morir Y ahora vienes a ofrecer tu amor Te burlaste de mi amor por mí, me engañaste, me quise morir Y ahora vienes a ofrecer tu amor No quiero tus besos, no quiero tu amor Me causan tristezas, me causa dolor Quiero que te vayas lejos y no vuelvas más No quiero tus besos, no quiero tu amor Me causan tristezas, me causa dolor Quiero que te vayas lejos y no vuelvas más Nunca más, nunca más Nunca más Estudios, Jugos, Récord ¡Dale a quien le duela! ¡Óyeme, Estor Suárez!